Los parlamentarios Guido Bellido, No Agrupado y Walderman Serrón, Perú Libre, fueron incluidos en una investigación del Ministerio Público como miembros de una supuesta organización criminal al interior del Partido Político Perú Libre. Ambos congresistas fueron incluidos en el caso donde se solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Serrón Rojas, hermano del mencionado parlamentario y secretario general del Grupo Político de Izquierda. Según la tesis de la Fiscalía, al interior de Perú Libre, partido que llevó a la presidencia al presidente Pedro Castillo Terrones, se gesta una red delincuencial dedicada supuestamente al lavado de activos. Walderman Serrón y Guido Bellido, que renunció hace unos días a la bancada oficialista. Son ubicados en el esquema del MP como cabecillas de esa red, según un reporte del diario El Comercio. Se presume que en la cúpula de ese grupo se encuentra supuestamente Vladimir Serrón, ya sentenciado por delitos contra la administración pública en el más alto nivel. Le siguen, según la hipótesis fiscal, su hermano Walderman Serrón, Bellido y Richard Rojas, persona cercana al supuesto líder. Asimismo, Arturo Cárdenas Tobar, alias Pinturita, también figura como uno de los integrantes de uno de los niveles de la organización. Este se encuentra en prisión preventiva por el caso los dinámicos del centro. Tras ser capturado en Huancayo, la Policía Nacional informó que el prófugo de la justicia fue capturado gracias a un aviso anónimo. Cárdenas integraba el programa de recompensas del Ministerio del Interior. Finalmente, otros cinco investigados por las autoridades son ubicados en el cuarto nivel como supuestos captadores de activos ilícitos. El Ministerio Público atribuye a Walderman Serrón y Guido Bellido divulgar una presunta estrategia delincuencial para captar sumas de dinero ilícitas. El congresista no agrupado ha negado en más de una ocasión las imputaciones de las autoridades. Además, destacó que sustentará su posición en el procedimiento. Mientras tanto, el Partido Político Perú Libre condenó la solicitud en contra de su secretario general y asegura que existe un interés político detrás. Vladimir Serrón y Guido Bellido enfrentan pedidos de prisión preventiva. El fiscal provincial de lavado de activos Richard Rojas solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Serrón Rojas por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal en el marco de las diligencias en el caso de financiamiento al Partido Perú Libre. La solicitud fue presentada a las instancias correspondientes. Luego de formalización de la investigación preparatoria, esta última contará con un plazo de 36 meses. Las indagaciones incluyen a los congresistas Walter Mancerrón, hermano del secretario general del partido, y Guido Bellido. La audiencia fue programada por el Poder Judicial para este lunes 13 de noviembre a las 3 de la tarde. Según la tesis de la Fiscalía, esa presunta red criminal inició sus operaciones en el año 2010, con el supuesto objetivo de lavar dinero ilícito proveniente de Junín, obteniendo a través de supuestos actos de corrupción en la región. Cae precisar que Vladimir Serrón Rojas ostentó el cargo de gobernador regional en la citada provincia en dos oportunidades. El actual militante de Perú Libre fue sentenciado por delitos contra la administración pública producidas en su gestión. Para cada día mantenerte informado de lo que ocurre en el Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones, para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de las noticias más relevantes del Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y darle like a este video.